Nuria Piera lo volvió a hacer. Cuántese, siéntese hay que hacer huevo calotito. Ok, siéntese ya que ya se viene. Algo rápido. Está bien. ¿Tú me agregas los dientes? No lo déjate así. Me estoy suciando. Cuántese. Márgame los dientes. ¡Árgame los dientes! ¡Ay, madre! Chico-lata chiquita, chiqui-chiqui-chiquita. ¡Ah, ah, ah!